Música Nosotros somos una escuelita de fútbol que empezó más o menos hace 3 años yo me incorporé hace un año, un año y monedas tenemos como un proyecto de hacer un club barrial de generar una institución en el barrio para poder defendernos más y generar mayor integración en el barrio generar espacios donde los chicos se sientan identificados se sientan contenidos un lugar de contención para donde puedan jugar, hacer deportes y puedan salir de tanta violencia que hay hoy en día Conseguimos al deporte como una herramienta de integración y de contención para los pibes del barrio el fútbol en particular es un deporte colectivo a diferencia de otros donde cada jugador tiene una función y lo mismo creemos que funciona en los distintos niveles de la sociedad poder reforzar el lindo equipo que tenemos ya por lo menos que yo, a los chicos que conozco hace un poquito más de un año poder reforzar vínculos, poder seguir trabajando en construir un colectivo y bueno, el objetivo deportivo desde ya sabiendo que tenemos un buen equipo con pibes que mueven muy bien la pelota y que tienen mucho talento para hacer lo que saben hacer Estamos lunes y viernes y por suerte somos varios que ya nos estamos incorporando y tratando de generar este proyecto lo mejor posible y de los 6 años hasta los 15 a los 15 años, sí ¿Y cómo ves a los chicos? ¿Se están preparando para el próximo torneo Padre Carlos Mujica, verdad? Sí, nos estamos preparando para el próximo torneo tenemos muy buenos equipos, muchos grandes jugadores tal es así que tenemos jugadores que le dicen Mascherano que se llaman Román y las contradicciones, como todas las vidas contradictorias le dicen Mascherano acá está Mascherano con nosotros bueno, y la verdad que tenemos chicos que juegan muy bien que juegan en muchos clubes y estamos queriendo crecer de esta forma